Yo 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 Y gancho de sang, lechua moren tu mucca, mucca, mamotú Y hoy, mamotá don, ya ven pa'le, mangá ventúme Y hoy, eva, eva, lechua moren na stík búbien Y hoy, eva, eva, lechua moren, y gancho moren Y gancho moren, y gancho moren, y gancho moren Y hoy, mamotá don, ya ven pa'le, de lá Ay, so, chí, pípen, amen, na cámar, stó darlada Amén, mucca, stík en ciorza, lechua moren tu mucca, mucca, mamotú Y hoy, mamotá don, ya ven pa'le, mangá ventúme Y hoy, teba, teba, lechua moren na stík búbien Y hoy, mamotá don, ya ven pa'le, mangá ventúme Y hoy, teba, teba, lechua moren na stík búbien Y hoy, mamotá don, ya ven pa'le, mangá ventúme Y hoy, teba, lechua moren na stík búbien Amén